¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Ay, ay, ay! Buenas noches, señores. Y somos los cambios del amor y tu amiga Jocelyn Pérez. ¡Sigue! ¡Seguimos con Lúmica de siempre! Recuerda, cariño mío, cuando juraste quererme. Tomatito entre tus brazos, nunca, nunca olvidarme. ¡Sí! ¿Dónde están esas promesas que tú me hiciste ante el altar? ¡Dónde! ¿Dónde están esas promesas que tú juraste ante el altar? Si los dos cometimos aquel error de querernos, si nunca fuiste sincero al decir que me querías. ¿Para qué seguir fingiendo más, cariño, más cariño? Tú haz tu vida, yo haré el mío, así es mejor para los dos. Recuerda, cariño mío, cuando juraste quererme. ¡Eso! 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 Y como se goza, Alex Román Quesada y familia, y nos vamos a amar ahí, ¡vamba arriba! Tu amor se parece A la malva cuando crece A toda planta en rienda En ninguna permanece Yo misma tengo la culpa El haberte conocido A veces de sentimiento Mis ojos están llorando Y nos vamos por chullas Con el ingeniero David Castillo Romero Tu amor se parece A la malva cuando crece A toda planta en rienda Y en ninguna permanece Yo misma tengo la culpa El haberte hoy conocido A veces de sentimiento Mis ojos están llorando Guacay negrito Guacay guacay Contigo Cholito Ya no ya no Guacay negrito Guacay guacay Contigo Cholito Si como no Guacay negrito Guacay guacay Contigo Cholito Ya no ya no Guacay negrito Guacay guacay Contigo Cholito Si como no Contigo Cholito Contigo Cholito Contigo Cholito Y saludamos Con el grupo Vincas Con el tío Juan de Vitaya Victoria Castillo Sigue Para importadora Mil amores Que sigan los éxitos ¿Dónde está la gente Importadora Mil amores Que bailes Que goces Que bailes Que goces Con los cantos El amor Chapate a vivir Amos 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 Los cantos Los cantos Los cantos El amor De los ibas Y tu amiga Yo soy Pérez Vamos Con cariño Para las hermanas Martínez Moreno Génesis Y Valentina ¡Eso! Y como bailan Los amigos De Serrano Espa Flores Felicita Flores ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Cantamos! Verbenita Verbenita Hierba del campo Verbenita Por tu culpa Vivo triste Amarga vida Voy pasando ¡Cantamos! ¡Cantamos! Verbenita 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 ¿Para qué tú has crecido? Amarga vida Voy pasando Por tu culpa Malayierba ¡Cantamos! 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 Ay, verbena, verbenita, ay, destino de los montes, ay, florcita, flor morada, ¿para qué te di, mi amor? ¡Sí! Ay, verbena, 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 ¿para qué te di, mi amor? ¡Vamos, vamos, vamos, los hermanos, mi novia, y en la voz de Yosele Andrés, vamos, Yosele, vamos, 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 échale, 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 gracias Martínez Producciones, Ernie Martínez, el promotor más romántico, el promotor ya está de moda, señores, aquí, en el imperial de todo. ¡Báilalo! Arriba toma bamba, pisco bamba, paro bamba, la gente de Sivas, ajá, vamos a Lleva Corral, vamos a Guaraz, Carvaz, Huachina, el favor, el sol, antes del amor.